Familia, en estos momentos tengo muchísimo, pero muchísimo miedo, porque como ustedes se dieron cuenta en mi anterior video, Alegría dijo que este cuarto estaba embrujado. En verdad que en estos momentos tengo mucho miedo, tengo en verdad mi cabeza llena de pensamientos muy extraños y pues nada, les voy a mostrar unas notas de voz que me envió Alegría justo el día de hoy y eso es lo que me tiene así como pensativo, porque lo que me dijo es una locura, familia, realmente es una locura. Entonces, por favor, escuchen esto, porque esto me tiene, pero, o sea, muy, muy, muy asustado. Les voy a mostrar. Alegría me habló literalmente hoy, hoy hace como cinco horas me habló. Escuchen. Jason. ¿Me has extrañado? Espero que sí. He estado pensando en ti. Y en cómo lo has pasado estos días después de que yo salí de tu casa. Espero que muy bien. Cuéntame, cuéntame, ¿cómo estás? He dejado a mi hijo para que siga mi legado en tu nueva casa. Pero eso no es todo. El papá de mi hijo es mucho peor que yo. Ya lo verás. O sea, ustedes alcanzaron a escuchar lo que dijo Alegría, en serio. O sea, yo no sé ella qué hizo aquí en esta casa, pero no es nada normal. Literalmente yo estoy sintiendo unos sonidos muy extraños ahí arriba, en donde ella señaló en el anterior video. Y no creo que esto sea normal, familia. O sea, esto no es normal. Ella le hizo algo a esta casa, le hizo algo a mi cuarto y por eso ella quería entrar acá. Pero lo más loco, o sea, lo que no me cabe a mí aquí en la mente es por qué nombró a su hijo. O sea, no sé ni siquiera quién es el hijo de Alegría. No sé quién sea el papá del hijo de Alegría. O sea, no entiendo nada. Esto es sinceramente una locura. Entonces, pues nada, lo único y por eso es que estoy haciendo este video es porque literal quiero como revisar qué hay aquí dentro de este cuarto. No sé ella qué le hizo, no sé qué brujería le haría, no sé qué cosas haría aquí. En serio, no, no entiendo nada. Entonces voy a revisarlo muy detalladamente. Voy a mirar qué hay en el piso, debajo de la cama, en el baño, o sea, en mi closet. O sea, voy a mirar realmente qué es lo que hay aquí dentro del cuarto. Así que, no sé, en serio, acompáñenme porque yo tengo muchos nervios. De hecho, Andy, bro, ¿estás seguro de grabarme o qué? Literal. O sea, yo sí lo... La energía que yo siento ahí arriba también es muy pesada, bro. O sea, lo que nos podemos encontrar ahí arriba. No puedes grabar solo. O sea, ¿así me va a grabar? Claro, miro, y más para acompañarlo porque uno solo en estos momentos es muy difícil. Listo, bro. Listo, familia. Mire, entonces yo creería que sería bueno comenzar a mirar qué hay dentro del cuarto. ¿No tiene nada para protegerse? ¿Algún amuleto? Yo aquí tengo un anillo que me protege. Tengo esta manilla que me protege. Me la hizo mi mamá. Y este collar. Bueno, estos dos collares también me protegen. No, obviamente, para este tipo de cosas es bueno estar protegidos. Sí, o sea, el cuarto como tal sí está muy, muy denso. O sea, ya es la madrugada, miren, son las 12 de la madrugada y no, o sea, no tengo, en verdad no tengo nada de sueño. Entonces, literalmente, miremos a ver qué encontramos aquí o qué. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo la verdad vi que Alegría dijo que ahí arriba había algo. Pero eso está altísimo. Está re alto. La verdad sí está muy alto. Quiero que vean hasta dónde llego yo nomás. No, no llega, bro. Literal, no. Es que tendríamos que tener como una escalera o algo, ¿qué? Sí, no, hay que tener una escalera. Bueno, Famel. O algo, una silla. Bueno, en fin, nada, bro. La verdad este cuarto es pequeño. Yo ayer estuve escuchando unos ruidos acá en el clóset. Vamos a ver qué hay en el clóset. ¿Qué encontramos por acá? Pues, bueno, aquí está como el baño. Realmente no veo absolutamente nada raro. Aquí, pues, están como tal mis cositas. Ahí está la tabla, unos tenis. Pero, bro, o sea, ayer sentía como que hacían... ¿Qué sentía? ¿Qué sentía? Sentía, o sea, por ejemplo, esto. Escucha, escucha. ¿Sí escucha? O sea, como si alguien hiciera esto. Literal. Como si lo estuvieran empujando, ¿cierto? Sí, como si lo estuvieran empujando así. Y la verdad, no sé por qué sonaba eso. A veces suenan como cositas, así como... Así, así. Como si estuvieran golpeando el espejo. Como si estuvieran golpeando el espejo o la madera, así. Como todo raro, marica. En fin. Acá en el clóset... Yo no sé por qué, pero, por ejemplo, está esto. Yo no lo tenía así, bro. O sea, esto estaba... Así, así. O sea, miren cómo está eso. Está desdoblado. Sí, está desdoblado. Está desorganizado. Toda la ropa mía está ordenadita. Pero esta, como tal, yo la tenía ahí súper bien y amaneció hoy así. Acá también, miren. O sea, yo no tengo... O sea, yo no soy tan desordenado. Y hace poquito había ordenado, pues, como tal, toda la casa. Entonces... Pero, ¿seguro usted le ha dejado ordenado todo? Sí, bro, ¿no? Usted mismo vio, bro, que hasta mi mamá y todo eso me ha ayudado a doblar toda la ropa. Y ayer mismo se fueron. Esto amaneció hoy así, miren. En fin. Pero bueno. O sea, es que no se ve nada, bro. ¿Usted qué ve por ahí? A ver, por acá arriba. Por aquí hay como unos cablecitos. ¿Usted qué ve por ahí, bro? O sea, realmente este es el clóset. Pues yo no veo nada. Miren, aquí hay chaquetas. Aquí hay varias cosas. Pero, pues, es que uno se pone a buscar, pero no hay nada. O sea, literal. Así a simple vista. Así a simple vista no se ve absolutamente nada. Debajo de la cama. Bueno, debajo de la cama. ¿Qué va a caber ahí, bro? Vamos a buscar aquí debajo de la cama. A ver. Bueno, bro, es que esto no tiene nada por debajo, bro, mire. Está al ras del suelo. Está al ras del suelo, no. O sea, aquí en la cama nada. Aquí atrás de la cama no se ve nada. En el techo, pues, no se ve nada raro, como nada. Aquí está como la guitarra. O sea, es que todo, si ustedes lo ven familia, está muy ordenado. Todo está como muy ordenadito, normal. Bueno, literalmente, como ustedes ven, todo está completamente normal. Yo realmente estoy de acuerdo, con alegría, porque ya fue la que señaló este lugar, de que ahí arriba hay algo malo. O sea, realmente, yo creo que todo está ahí arriba. Es que es muy alto, la verdad, es demasiado, demasiado alto llegar. Son como dos metros y medio. Dos metros y medio, más o menos. ¿Cuánto mide usted? Uno setenta, ¿cierto? Yo mido uno sesenta y nueve. Por eso, pero, ja. Eso es como dos metros y seis. No, no alcanzamos. Literal, necesitaríamos como una escalera. Y aquí, ¿será que hay escalera en esta casa? Ni idea. Bueno, allá, familia, estoy completamente seguro de que sí podemos encontrar algo. Alegría dijo que ahí arriba, pues, había algo muy malo. Dijo que había una brujería. Y en verdad, no creo que ella haya jugado con eso, porque, como les decía... Pero, ¿en qué momento? Ella entró y se sentó en... Bro, pero es que ella es muy extraña. O sea, uno no sabe también qué poderes pueda tener ella. O sea, ella llegó, entró, se sentó y... ¿Y cómo hizo para meter algo tan arriba, güey? Bueno, no sé. De hecho, yo vi algunos comentarios de la gente que me decía que puede que ella haya vivido aquí antes. O bueno, o sea, no entendí nada. Qué loco. O sea, es algo muy loco. O no sé, brother, pero dijo que ahí arriba había algo malo. Y yo he sentido, pues, ruidos y cosas así todas raras en estos días. ¿O será que intencionó algo que está ahí arriba? Como para... Bueno, puede que... Bueno, puede que ahí arriba entonces haya algo. Y ella lo intencionó para que quede como si fuera una... Una energía, bro. Como si fuera una... Claro, le pasó la energía a esa cosa. O sea, le pasó la energía a eso. Claro, ese objeto o algo de... Uy, no, qué miedo, bro. O sea, que sí haya... O sea, que sí haya... Pero, o sea, algo que hace usted. Lo saca. Yo no... Yo sé si hay algo, yo no tomaría... Yo no cogería eso con la mano. Bueno, familia. Listo. El caso es que... Ya vimos que aquí en el cuarto no hay absolutamente nada. Aquí, miren, este baúl. Miren, les voy a mostrar que está completamente normal porque es la realidad. Miren, no hay nada que esconder. Aquí están las cosas de las cámaras con lo que grabamos. En fin. Definitivamente, brother, allá arriba, bro. O sea, allá arriba es donde tenemos que mirar literalmente todo. O sea, todo debe estar ahí. No sé por qué nadie ha revisado eso allá arriba, pero... No sé quién llega allá, ni con nadie. Pero, bro, o sea, usted no siente como... Bro, súbase en esa silla. Yo creo que ni alcanza. O sea, vamos a ver. Es que, vea, súbase en esa silla que no es mentira que es... Miren, llegue. No alcanzo, o sea, es que literal. Miren, miren, no sé si usted es... Mira, está parado en la silla y ni llega. O sea, es altísimo. Es que no llego, bro. Así parado en la silla y eso, no llego. Miren, es que es muy alto. Pero bueno, tampoco se... Ay, bro, se ve miedoso, bro. Eso está re oscuro. Bro, se ve muy miedoso. Pero no se alcanza a ver nada por ahí. Bro, la verdad no. O sea, así a simple vista no veo nada. Simplemente como unas sombras ahí de luz, como de las cámaras y ya. Pero, what the fuck, bro, o sea... Cosa tan alta. Es muy alta, es que la persona que haya puesto algo ahí es muy alta, marica. Bueno, no sé. Utilizo obviamente escalera o algo. Pero sí, eso es lo que necesitamos. Como una escalera. Mirar qué hay dentro de eso. Y pues nada, bro, tenemos que buscar la escalera o algo como para subir. Vamos a buscarlo. Vayamos a buscarlo, bro. Bueno, sí, vamos a buscar aquí en la casa y miremos a ver qué... ¿Qué podemos utilizar para llegar de arriba? De una. Vale. Ay, Dios mío. Listo, familia. Vamos a buscar la escalera para mirar qué hay dentro de mi cuarto. Pues qué hay dentro de eso. Entonces, pues nada. ¿Usted ha visto como escaleras o algo? Yo la verdad no me he visto, bro. Bueno, por aquí, miren, no se ve como nada. Miren, aquí hay cosas muy pequeñas. Está oscuro. Aquí no veo. Pero la luz está muy oscuro. Está muy oscuro. Vamos a prender la luz. Mejor. O sea, como tal, la casa es un poquito oscura. Pero, o sea, necesitamos una escalera, bro. ¿Dónde la conseguimos? Mi idea. O sea, por aquí no hay nada. Quiero que vean. Literalmente no se ve nada. Aquí hay una silla, aquí está una salita. O sea, pero escaleras, bro. ¿De dónde vamos a sacar una escalera? Ay, ya sé. ¿Qué? La que utilizan para subirse al lejano. Pero eso no es de novedad. ¿Afuera hay una escalera? Esa es la que utilizan para subirse en arreglar los estados. Ah, bro, no. Entonces vamos por ella. Pero toca... Es que no hay más, bro. O sea, ¿qué escaleras usted ve acá o qué, bro? Mire. O sea, aquí literalmente no hay nada. No hay nada. Mire, mire, mire. O sea, si no cogemos esa escalera, pai. Literal, toca salir por esa escalera y... Y utilizarla rápido, ¿qué? Ajá. Bueno, familia. Allá afuera hay una escalera y... Vamos a cogerla sin permiso, ¿cierto? Vamos. Sí, no hágale. Pero toca ser rápido. No, igual ya está muy tarde. Vamos, vamos, vamos. Está bien. Aquí, aquí más o menos está la escalera. Está aquí afuera, ¿cierto? Ajá. Alguien ahí por ahí, ¿cierto? Dios. Será buena idea de salir. ¿Qué hora son? No, ya es tarde, ya es tarde. Ya es como... ¿Qué es eso? ¿Vas a cerrar, vas a cerrar? Familia, si escuchan a alguien ahí afuera. ¿Qué será eso? Bueno, son personas, ¿cierto? Pero la escalera que necesitamos no es de nosotros. Entonces puede que nos regañen. Por eso estamos esperando. ¿Qué es eso? No. ¿Qué es eso? No sé quiénes son. ¿Tantar? Familia, necesitamos esa escalera para revisar ese. Salga, salga. Mire, a ver, ahí te... Pues desde que no hay nadie por ahí. Bueno, vamos, vamos. ¿Qué es eso? Digo, 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 digo. ¿Qué es eso? Bro, yo ya no salgo, bro. Ya no salgo, bro. Yo por ahora no salgo. No, broder. Yo por ahora no salgo. Se asustó hasta el perro, bro. Se asustaron. Broder, qué loco, ¿no? Es como si se fueran a dar cuenta que vamos a subir por eso, ¿cierto? Ya no escucha, ya no escucha nada. O sea, literal... Literal, íbamos a... O sea, allá afuera está la escalera, pero cuando vamos a ir por ella como que empiezan a... Se escuchan voces y sirvidos. Se escuchan voces y sirvidos. Bro, no tiene sentido. O sea, es como si algo se diera cuenta que vamos a ir a sacar lo que hay ahí adentro, bro. No, bro, pero qué susto. No, 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 no. Es fácil, es fácil. Ya no escucho nada. Bueno, ya no se escucha nada. Bueno, familia, miren. Esta es la escalera que vamos a utilizar. Nada, bro, vamos, rápido, 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 rápido. ¿Es rápido? Un poquito. Listo, familia. Aquí tengo ya la escalera. Bueno, familia, aquí ya tenemos la escalera. Bro, entre, entre. Para que me grabe de acá. Y aquí ya nos vamos a dar cuenta qué hay allá arriba, literal. Bro, tengo nervios. Voy a cerrar acá. No, bro, ¿qué habrá ahí arriba? Bro, ¿está preparado, sí o no? Yo la verdad tengo... No, usted cree que yo no tengo miedo, ajá. Yo tengo más miedo que usted. No, bro, pues usted está... Estoy muy nervioso. Pero literal, usted está grabando. Yo soy el que voy a subir allá, bro. Qué locura, bro. Esa escala es altísima idea. Es que es muy alto, miren. Nos tocó traer una escalera para poder subir, literal. Deseenme mucha suerte. Voy a subir. Tengo que tener cuidado, pues, que la escalera esté bien, porque obviamente no quiero caerme. Pero no, bro. Si me encuentro algo muy malo allá, ¿qué, bro? O sea, no, no. Estoy nervioso. No se hace el miedo. Esa es el mismo. Imagínate que usted ve algo bien raro arriba, ¿qué va a hacer? Pero se me está acelerando el corazón y todo. Y no sé por qué, pero tengo como dolor de cabeza, bro. O sea, en verdad, la energía es muy densa, brother. Bueno, familia... Con cuidado, Jason, con cuidado. Por favor, acompáñenme como siempre, ¿ok? Con este celular les voy a mostrar qué es lo que hay dentro. Bro, no tengo... Tengo miedo, bro. Cuidado. Sí, no, yo aquí me tengo todo bien. Sí, esta escalera es alta. Tenga, cuidado, tenga cuidado. Bro, a ver. Cuidado, Jason. Bro, a ver, tengo nervios. También le tengo miedo a las alturas. Pero no, yo creo que tengo más miedo de ver qué hay aquí dentro. Uy, bro, se siente una sensación muy rara. Uf, bro, se siente re raro, re pesado. Eso es lo que voy a ver. Bro, esto es re grande, bro. ¿En serio? Bro, esto es re grande. Bro, esto es grandísimo. O sea, quiero que vean esto, familia. No sé si ustedes alcancen a observar. Bro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hay algo, hay algo? Bro, a ver. ¿Qué hay, qué hay? Bro, a ver, o sea, alcancé a ver por el celular, bro. ¿Qué hay, qué hay? Bro, hay una cosita ahí como tipo un muñeco, marica, no sé. Es como un muñeco, marica. No, 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 bro. ¿No se va a coger eso? Bro, pero entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? O sea, ¿no será que no lo cojo, bro? No, qué miedo. No hay necesidad de tocar esa energía ahí. Voy a grabarlo. O sea, no lo voy a tocar porque la verdad eso es de mucho respeto. ¿O qué? ¿O lo cojo, bro? O sea, ¿qué hago? ¿Lo cojo o no lo cojo? No, 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 eso ahí. ¿Cómo va a coger eso? Gravelo, gravelo. Voy a grabarlo. Cuidado, por favor. Familia, no sé si ustedes alcanzaron a ver, pero... What the fuck? Tenga seguro, bro. Voy a tener aquí duro. What the fuck, brother. Wow, mira, esto está re viejo. O sea, aquí hay como telarañas. Brother, esto es re viejo aquí. ¿Mucho polvo? Sí, mucho polvo. Voy a coger, voy a dejar el celular aquí grabando. Espero que quede bien. Cuidado, Jason, cuidado. Brother, ¿qué es esto? Miren esto, miren, miren esto. ¿Qué es, Jason? ¿Qué es? ¿Será que se movió, marica? Yo creo... Brother, tengo miedo. ¿Se movió? Bro, güey, ¿qué se ha movido? No, mames, en serio. Va ese día ahí, bro. Va ese día ahí. Marica, no, esto no es un chiste, güey. No sé, literal. Bueno, no sé, yo no sé si es que estoy alucinando, no sé, pero... Por Dios que creí que se movió, bro. O sea, en serio. Dios. No, qué loco, bro, va ese día ahí. Bro, no lo cojo entonces. No, qué miedo, bro. Bájense de eso, ay, usted no puede tocar esos nervios. Bueno, la verdad, no, no lo voy a tocar. Cuidado. No lo voy a tocar porque sí es muy delicado y no quiero absorber ninguna energía ni nada. No, no lo voy a tocar. Bro, qué locura. Qué locura, brother. Cuidado, Jake. Ya, ya, ya me voy a bajar. No, bro. No, bro. Ahora sí me está doliendo más la cabeza todo, bro. Uy, no, cucho. No, ya. Se lo juro que sentí que eso se movió, bro. Se lo juro. Es que es más, ahorita voy a revisar el video y voy a ver si sí se movió o no. O sea, es que es en serio. O sea, no sé si es que yo estoy loco. No, 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 primero debemos de estar donde está. Ay, usted dejó su abierto, bro. No, bro. O sea, no es que me da miedo. Pero no dejaré su abierto. ¿Cómo vas a la puerta abierta? No, bro. Pero entonces es que toca salir ya con esa escalera. Si no, nos regañan. Porque aquí ya las cámaras nos detectaron y todo. No. No, bro. ¿Qué hacemos? O sea, salimos entonces y dejamos la escalera o qué? Ya. No, pues toca dejar eso ya antes de que nos quedamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Cuidado, vamos. Y pues bueno, familia, ya llevamos la escalera. Yo siento que todo esto es una locura. Como les decía antes, literal, tengo como dolor de cabeza. Eso allá, la energía que tiene es muy pesada, bro. ¿Qué pasó? Bro, será que... O sea, yo estoy loco. ¿Qué pasó? O sea, eso no está abierto. ¿Ahoritica no quedó abierto? ¿Usted se acuerda? ¿Será que sí? No se lo cerró. Bro, usted me había dicho que eso haya quedado abierto o algo así, ¿no? Bueno, en fin. Bueno, uy, no, como así. Porque ahí estaba como cerrado. ¿Otra vez? O sea, ahorita no quedó abierto. Bueno, en fin. Bueno, bro, la verdad. Yo en estos momentos literalmente no tengo ganas de dormir, tengo insomnio. Con eso que... O sea... Se ha costado ahorita dormir con eso ahí. Bro, no tengo dónde más dormir, bro. Este es el cuarto mío. No tengo dónde más dormir y... Y ya, bro. Pues, ¿qué más hago? No, bro. La verdad, no tengo ganas de dormir, no tengo ganas de... Nada de eso. Y más sabiendo que hay algo ahí, bro. O sea, es que es una locura, bro. Pero bueno, yo creo que va a tocar intentar dormir. Voy a dejar una cámara grabando en la parte de mi cama. Porque literal, si algo me llega a suceder, pues quiero que todo quede grabado. Entonces voy a dejar una cámara escondida ahí. Ahí en la parte de la cama. Allá. Y nada, que grabe todo. Como todo esto. La puerta. Eso allá. Y listo. Y ya, mi bro. Muchas gracias por... Dale, mi bro. Por acompañarme. Si quiere... No, pero si quiere, pues me acompaña aquí y dormimos juntos también. Dale, ¿no? Pues cambiémonos acá y ahí dormimos. Y ya. Dale, está bien. Sí, porque me dije, no, yo solo también no. O sea, hasta ese nivel no llego. Pero con esa cosa ahí arriba, yo hasta ese nivel no llego. Entonces si algo, pues duerme aquí, bro. Acompáñeme. Sí, acompáñeme. Y nada, bro. Nada, pongamos la cámara ahí. Usted me ayuda a ponerla y... ¿Qué ponemos ahí? Puede ser. No, una cámara ahí escondida, bro. Listo. Nosotros tenemos varias cámaras y las ponemos ahí a que graben toda la noche. Que graben toda la noche y melo. Listo, bro. Nada. Familia, gracias. Nada. No sé qué más decirles, pero estoy muy nervioso. Vamos a acostarnos. Vamos a acostarnos. Sí, hasta mañana, mi bro. Yo... Ponga la cámara ahí, bro. Ahí pone la cámara. Listo. Listo. Y sí, familia, dejamos mi cámara grabando toda la noche, pero nunca nos llegamos a imaginar que fuera a pasar algo como esta. Al parecer, en medio de la noche, una persona muy extraña entró a mi cuarto y no sé qué quería hacerme. Tengo mucho miedo de que el hijo de alegría se encuentre en mi casa y no sé qué hacer en estos momentos.